¿Qué valoración hace la Junta sobre el conflicto actual de la lucha leonesa y qué perspectivas tiene sobre la regulación de la misma en la tramitación de la próxima ley de la Ley Actividad Físico y Deportiva de Castilla y León? Para contestar, tiene la palabra la consejera de Cultura y Turismo. Gracias, señora presidenta. Señoría, en primer lugar, tengo que señalarle que la Junta de Castilla y León, entre sus competencias, tiene la promoción y el desarrollo del deporte. Y, en particular, también tiene sus competencias la promoción de la lucha leonesa, un deporte autóctono de gran trascendencia en Castilla y León, sobre todo en León. Además, es el único deporte que goza de la categoría de bien de interés cultural, lo cual implica una mayor labor de apoyo, si cabe, de promoción y de defensa. Y, en segundo lugar, tengo que señalarle que en la Consejería de Cultura y Turismo, aunque lamentemos sus conflictos internos, respetamos la vida interna de las federaciones deportivas, que, como sabe, son entidades asociativas privadas que cuentan con un marco normativo adecuado para la resolución de sus propias controversias internas. En cualquier caso, como bien apunta el anteproyecto de ley del deporte, intenta actualizar y mejorar el régimen de las federaciones deportivas. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Santo Rayero. Bien, señora consejera. Hace tiempo que ya le expresé también en esta Cámara mi preocupación por la situación que estaba viviendo la lucha leonesa. Yo entiendo que, a pesar de lo que usted me dice, poco les preocupa este deporte autóctono, sobre todo de la provincia de León, marca absoluta de nuestra identidad y uno de los más antiguos del continente. Digo que poco les debe interesar, porque, como usted bien sabe, se adscribe a los deportes autóctonos, pero ustedes le han metido con calzador dentro de la Federación de Lucha Castellano y Leonesa, a pesar de la petición unánime por considerarla una especialidad deportiva única y que, como tal, debe de ser considerada y debe de tener su propia federación. Pero sobre esto, si me lo permite, volveré más tarde. Hoy, después de la última cita en el corro de Camposagrado el pasado domingo al que la lluvia ayudó a impedir una situación dantesca donde íbamos a asistir a la celebración de dos corros, uno organizado por la directiva actual y otro organizado por el 80% de los verdaderos protagonistas de los clubs de lucha leonesa y sus luchadores, hoy digo, sumamos ya casi dos años en un proceso electoral convulso, con recursos variados en los que he de reconocer, nada tiene que ver la Administración que usted representa, a la que lo único que puede achacárselo es la tardanza en resolver y hacer cumplir las resoluciones por parte del Tribunal del Deporte, más ocupado en otras cuestiones que en resolver con prontitud el conflicto electoral de la lucha leonesa. Porque ustedes no tienen que intervenir en la resolución del mismo, pero sí deben vigilar la diligencia de la citada resolución y del cumplimiento de la misma. Y en esta nos encontramos, consejera, es verdad que nada puedo echarle en cara a su Dirección General porque nada ha hecho, ninguna actuación se le conoce para buscar acercamiento entre los dos frentes, nada han hecho porque nada les preocupa. Porque verá, y entro de lleno en la segunda parte de mi pregunta, ¿cómo van ustedes a intentar mediar sobre un deporte sobre el que en su futura ley dedican un solo artículo compartido con más deportes autóctonos? Es difícil defender que tengan interés por el mismo, ¿qué diferencia con lo que los canarios hacen con su lucha, verdad? Ahora, en el año 83 la lucha canaria tenía ya su propia federación autónoma. Ustedes, como quien no quiere la cosa, lo adcriben a deportes autóctonos y luego lo integran en la federación de lucha a fin de hacer un totum revolutum que probablemente ha desencadenado en esta situación actual en la que nos encontramos. Así que, mire, yo le hago cuatro peticiones claras y concisas. Provoquen que diligentemente se resuelvan los recursos pertinentes y diligentemente se cumplan las resoluciones. Usted me va a decir que hoy mismo se ha resuelto el último recurso, que se ejecute, que no tarden seis meses como tardaron la última vez en ejecutar la resolución de ese recurso. Y no se dejen, repito, esos seis meses. Vigilen por el cumplimiento de la legalidad del proceso electoral que, indefectiblemente, y usted sabe más que yo, deberá volverse a llevar a cabo. Negocien para que se acerquen las partes y, finalmente, como estamos en tiempo y en forma, planteen ustedes la posibilidad de que en la próxima ley se contemple esa necesidad de que la lucha alonesa tenga una federación propia y autónoma, que vele por los intereses de uno de los deportes autóctonos más antiguos y con más arraigo en León. Y, sobre todo, recuérdele a su director general que la inacción en caso de conflictos suele ser tan perjudicial como la intromisión y debe ser un esfuerzo compartido el que nos lleva a revitalizar aquello que ahora, y usted lo sabe bien, está en verdadero riesgo de desaparición. Gracias. Para un turno de dúplica, la consejera de Cultura y Turismo. Gracias, presidenta. Señoría, efectivamente, el decreto de entidades deportivas del año 2015 señala expresamente que la Federación de Deportes Autóctonos de Castilla y León se estructurará en una serie de especialidades entre las que se incluye expresamente la lucha leonesa. Sin embargo, la lucha leonesa efectivamente permanece en la Federación de Lucha, donde originariamente estaba encuadrada y nunca ha sido asumida por la Federación de Deportes Autóctonos. La Consejería de Cultura y Turismo, como usted bien sabe, no ha intervenido en esta cuestión. Y no lo ha hecho porque ninguna de las partes, ni los propios deportistas, ni clubes de una y otra federación, ni siquiera las propias federaciones han planteado ningún desacuerdo ni ninguna inquietud. En cualquier caso, la Administración, llegado al caso, podría adoptar las normas a las demandas y necesidades que los clubes y federados le requieran, pero, como le señalo, hasta la fecha no se ha producido. La Junta, como le señalaba en mi primera intervención, cumple con su compromiso de promoción y protección de la lucha leonesa, uno de los deportes más antiguos de España. La Federación de Lucha, además, recibe el apoyo económico correspondiente, pero a mayores tengo que señalarle qué mejor muestra del interés de este Gobierno por la lucha leonesa que ser el único deporte, la única modalidad deportiva reconocida por la Junta de Castilla y León como bien de interés cultural. Además, el anteproyecto de ley, le reitero, que renueva el interés y el compromiso de la Junta por los deportes autóctonos de los que se encuentra la lucha leonesa. Y, efectivamente, usted, señoría, ya señalaba en su intervención en la Comisión de Cultura y Turismo del pasado 10 de diciembre que se estaba produciendo un proceso bastante traumático en la Federación de Lucha Leonesa y relataba la posible desconexión entre federación y luchadores. Frente a ello, yo vuelvo a reiterar que la Junta de Castilla y León no puede entrometerse en cuestiones privadas de esa federación ni de ninguna otra, sino lo que debe hacer es lo que estamos haciendo, poniendo sobre la mesa un marco normativo, ofreciendo una regulación y organización y funcionamiento de las federaciones y de sus órganos de gobierno, presentando un régimen sancionador en caso de la existencia de una inflexión deportiva, estableciendo un procedimiento electoral dotado de absolutas garantías y presentando el Tribunal del Deporte como órgano independiente y encargado de resolver en vía de recurso los conflictos en materia electoral. Y, en última instancia, lo cual no sería deseable, está abierta a la vía jurisdiccional. En el caso que nos ocupa son varios de los presentados. Gracias, presidenta. El último no hoy, sino en el día de ayer. Y la futura regulación recogida en el entreproyecto de ley del deporte vendrá a mejorar el sistema garantista. En cualquier caso, reitero el compromiso de la Junta de Castilla y León con la lucha leonesa. Muchas gracias.